Como era de esperarse, los hinchas salieron decepcionados por la derrota, pero cuestionaron fuertemente las decisiones arbitrales que, según ellos, perjudicaron al equipo. Aquí está la voz del hincha de hora 13, la original. Envigado propuso, tuvo una opción muy clara, la concretó y lo vi muy mermado, muy mermado. En un segundo ver a quién iba a tener que Envigado iba a perder. Si el domingo hubo atraco, hoy fue peor. ¿Cómo es que ese penalti no sabemos de dónde salió? Que ese árbitro estaba muy comprado, ese penalti que no le pito a Envigado. Mientras el fútbol colombiano tenga este tipo de árbitros, cualquier trabajo que haga cualquier equipo en la semana, se lo tiran. Digo que no hubo penalti. Envigado necesita claramente 11 neider y un brasileño más. Ese delantero no sirve para nada, de una vez la hora.